Yo lo único que hace es construir people, construir, me pongo muy de pinga man, yo he construido demasiado rofio Bueno, está, lo único que se va a hacer es construir Si no coge Si el Glycery no coge material, le pierde, o sea, cuando cae en el piso se muere No, no, vamos a pegar, vamos a pegar No, vamos a partir de esta huelcadero que podemos ganarle esta partida, dale, vamos Si, ¿no? ¿Cómo te dice? ¿Cómo te dice? Ninja ¿Cómo te dice el Glycery que tipo es el mejor? Es el Glycery que tipo es el mejor, lo rápido que se muere el Glycery que se muere el Glycery que lo pinta Si, da Nada mas por decirle eso me voy a ganar la partida solo, ustedes mismos se pueden matar, no me voy a ganar Si Mikey, si Mikey Yo siempre caigo en esta esquina, siempre caigo, pregúntale a Mikey, a Odi Pregúntale a Mitch, para que tu veas loco Yama, para que, si no me tengo un sniper Pregúntula, la normalidad te me la hace Verdad, pide si deja el descaro Tengo un fucking sniper loco Que basura de me maten Oh mio, tu sabes que ganamos ahorita una partida cayendo en ti te esta, verdad La costilla de quien, se lo digo que se fue con 40 Para que le hice de yo, para que le hice de todo es imposible, tenes que darte cuenta Quien me regala un arma loco Quien se murio ahi Yo no, pero quien me regala un arma Al que me esta disparando man, que le estan disparando No, 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 no Pistola, pistola, no No Atrae a ti hay uno La serie, tenia escudos muy pencos Mátalo, mátalo Mikey Hay otro, hay otro Hay otro, trae a Mikey, atrae a ti y a otro Yo le hice de uno en el perro En serio, pero no lo mata con la mierda esa, loco No importa, hay un tipo disparando En serio, pero ayúdame De manera normal esa, me voy a construir adelante para que no lo mare Ahí veo Oh, esta prendiendo El diablo Ese tipo tenia cubo me hizo esa boca No creo que el tipo haya matado a alguien Con el sniper Con el sniper Saldeme yo veo que me molestas ahi Jejejejejeje Jejejejejeje noon Yyyyy Izehhh Salropo f generates No puedo amigo, hay, hay una normal al frente mio Por aqui me estaban disparando ayum Armas, armas, ¡Mira, mira atrás atrás atrás! Mátalo a los bolitos Tía, hace rato le estaba disparando No te creo Toma Claro, si le metí tiro No, eso no tiene que decirlo Eso no tiene que decirlo Como que a mi Es que tu confías en el loco este Y también me quieres quitar esto No te creo No tengo galas Pon mi cámara Mira, mira, mira Tú vas a ver los quiscos que voy a meter yo Tú vas a ver los quiscos Mira, por allá vi un tipo Lo mata, lo mata No tengo galas en ninguna Oh, toma ¿Dónde? Mira uno, mira uno Toma Le partí la ceja, vamos ¿En dónde? Lo ve Lo ve Lo ve ¿Tú tienes bala? No, una mala pregunta No, una mala pregunta Si, da Coy muere No, no lo maté ¿Qué malo es no tener bala en esta vía? Joder Joder Yo no tengo bala, mío Este cura es que es con cuatro bala, mío Coy muere Ah, no, pero con cuatro bala que es que voy a disparar Cuatro bala que no disparo, ma Coy muere, ma El loco esto se manda a correr Yo le metí un headshot con la pistolita Dice 160, ma Falta de respeto Ah, bueno Eso me Eso fue arriba, ¿verdad? Míralo aquí, míralo aquí, míralo aquí Enfrente mío Dios, te has acabado de rampa Dime, aquí, mira ¿Pero qué estás pasando, loco? ¿Pero qué estás pasando? Me dio cuenta Bala, bala Ah, no No, una bala también se escaró Aquí, aquí, aquí Me dio cuenta ¿Pero qué estás pasando? ¿Pero qué estás pasando? Si, ¿pero qué estás pasando? ¿Pero qué estás pasando? Pipo, no tengo bala, ya no se juega con ninguna de estas armas, mira Uh, mira, le hubiera disparado con la bomba, loco, nada Venga, gano, muchachito Mira lo que hay atrás, 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 mira, mira Pero este tipo es ciego, loco Ah, pero este tipo es loco Y ahora por atrás, este tipo es malo No, que si yo le di Claro, mijo, claro, si yo no tengo vida Yo me fallo con el tipo esta con 30 vidas, Mike Y si te pones a tomar esto de ese lado Mira, mira Si yo se veo, pero yo no Como que en cama me quede trabado, bro Pero yo con el escallo disparo en mi pecho, amigo Piensa como que las 4 balas esas se iba a tratar de disparar a la cabeza Así es, las que hoy muero Ser que malo eres No, 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 no No, 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 no No tenía balas, no tenía balas si hubiera tenido más bala lo hubiera mandado si hubiera tenido más bala mira la primera cosa que fue un sniper más de un tipo está con un foco en el night pero entonces tenía una pistolita frente y más que la coge o más si hubiera tenido bala lo hubiera matado a una pila de gente esperate que tú dijiste mío que lo vas a invitar a su habitación dijo algo eso yo escuché algo de eso yo mismo lo dijo tú tienes más ángel loco vaya a ser más más tú sabes más más cerca loco más cercano ahora escarado loco tienen mano y nombre de sentadores que mal amigo loco no 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 ¿Cómo se os va a guardar el segundo? ¿Cómo se os va a guardar el segundo? ¿Cómo te quiero salvar el segundo? Aquí hay un cofre Aquí hay un cofre Lo que me dieron es para calcernos ¿Qué hacemos? Esta vez si tuve suerte loco Esta vez si estoy perfecto Coge y muere No 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 lo ven No te creo No 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 te creo Le metio cosas esas del edificio loco C4 No 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 Miren la cosa de esa, es con R3 creo. Creo que es con R3, meh. Como que es ello? ¿Para donde? Con R3, con la palanca, es algo asi. Este tipo dice que hay gente, pero aqui no hay nadie. Ah, no te creo. Allí hay gente, Lizzie, ven. Voy, voy. Hombre, eso esta enfadada. Ya. No, pero para eso no digas nada, meh. Ya, serio, me hice daño, brother. Es mentira, si yo me tiré de ahí, nada más. Mira, mira, hay gente izquierda, hay gente izquierda. En 42, 42. Gente en 42, claro. No, no se, estaba subiendo para arriba creo. Mira, 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 mira. Miren, mira. Cone. Toma, la di. La di una de 31. No tiene, no tiene cuidado. Lo mismo digo, eh. la gente atras la gente atras claro mero mira el loco ese no me pica sentimos muertos que otra cosa verdad si estoy muerto menos aqui abajo amena estan subiendo la rampa ni aun nada tengo la misma arma que ellos no se como el me tumbo viene otra arma por abajo de la rampa estan subiendo una en sombría se tiraron tambien se tiraron tambien corre mikey por tu vida se tiraron algo para arriba se tiraron y se tiraron y y y y Me he cogido con la misma alma, mamá. No. Es una mentira. Me he cogido con la misma alma. No, no estaba ahí. Yo me morí de último. Yo me maté de 3, mamá. ¿Cuántos matas? Ya me mataste de 3, gran. Y yo di Ángel, no mataron a mí. Tú estabas... Tú estabas viendo mi cámara, Mike, eh, Ángel. Pero tuviste el último tipo ese, como yo, le disparé tiro y ningún tiro le dio en el cuerpo. Qué mentira, loco. Qué caro. Yo tenía 200 de Villarreal. Y vienen a los mamás. La misma mamá que yo me gané. No me voy a montar arriba de la guagua. No, qué mentira. Obligado también te bajen por la fucking guagua. No, no, no. Está divertido. Ya, si no, es una vieja que la guagua y ustedes viaja, no me es, hermano. La roma. Tú te... tú te imaginas la guagua, yo. ¿No te agarró? 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 No, aquí no se tiene vida, te pongo un escape si quieres, yo quiero un escape, yo quiero un escape. No, Glicetín no, el único botiquín que me queda no te lo vale, conste. Es serio por ser, a ser, es a no morir por eso que perdemos, Glicetín lo quiere todo. Mírame de izquierda, izquierda gente. Cone, es un tipo en el que le dan tiro. Ahí yo. Toma X, corre. Ahí están escubiertos. No, 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 no. Conectado. Qué pasó? Vamos, Raíbe. Vamos. Yo jugué con una vida, jajaja Yo lo maté Yo maté, eran dos, yo maté uno y al otro lo mataron ustedes Bueno caballero, estoy más muerto que un muerto Pues le queda uno, le queda uno todavía Queda uno No, yo maté el otro No, cabía uno arriba del techo, papá Ahora es cuando toma la rampa y se cae todo el mundo Deja jodido Bueno ahora, al loco Lojone 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 Aquí? ¡Suscríbete! 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 Yo estoy chillin No, 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 normal que fleta Ni a mi te camino Pero adelanto, eh No, pero de todas maneras el Jepa no corre pa'lante, Jepa corre pa'rriba Te respeto que tu veas Espera, hay gente aquí, hay gente aquí N-E, N-E, está tratando de coger el globo Oye, que baja la mara, creo Y se agarra tecbo Espera como lo cogió un momo en el diente No, esas cosas las cojo yo conmigo, coge y muero ¿Pero si se le me quita todos los kills, ¿sale? Pingo que normal, este Coge el jump a ese, coge el jump a ese, meo Coge el jump a ese, meo No para no, que hay otro vivo Dale, ¿dónde está ese tipo, meo? Ven hoy Mira el de atrás, meo, mira el de atrás Dice, ¿tú quieres detrás de ti ya normal? Ponga una pareja de ahí Ay, mi madre, pone la pareja, no está en el... Ay, mi madre, no pone la pareja, no está en el... No me deja, meo Dale, apúrate, pero que yo no te ponga en contra de mí ¡TOMENTA! Oh, estamos muertos Oh, shit, jumpa, lo voy a poner más Quítense, quítense Jumpa, odi Jumpa, odi Jumpa Jumpa Jaja Jajaja 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 Era un tipo frente, ¿no? Ni un rajuño le hice el logo Ah, me quedé sin bala Ya, como se muere Glycerin, miralo Ya, me pido ahí, adiós Me quedé sin bala No, estoy poniendo esto en Youtube ¿Tu piensas que voy a tumbar el Sefer en Youtube? Si, esta, que muere Voy a tener que no te conozco Esa es mentira, people, de Youtube Quien quiera que vea el video, yo no boteo, eh ¿Cómo se que te lo dice Buren? El no botea Yo no boteo No se que es eso Est agree No, no, no se que yo No, no se que hese Tendrán tres manos ahí, ¿puedo lo más? Bueno, yo, maté, ¿puedo lo más? no me quedo oye en tu sueño lo que tu mata más caello en tu sueño siii nanano no bueno lo que tomo uso una serie de lo que mando de chie mira el video y a mi no 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 lo más lindo es que se mete en el cuarto ese donde yo estaba amigo cierra la puerta y me dice dame una de estas para sanarme y con el jump se murió loco oye mikey loco yo tenia que haber puesto John por ahi mismo para el cara claro que ahi mismo vamos a ver que tu faso no lo digo yo amigo yo lo digo yo lo que yo lo estaba poniendo pero la normalidad me tumbo a rampa no te creo que tu pusiste otro mikey el intento ponerlo aquí esta puta se murió jaja jaja como tu sobrevivias? mikey a la rampa jajajaja jajajajaja hoy tira te va a llamar a lo que tengan aburrido que harán mira los cuatro veragobes sí pero pensaba es pensaba que yo iba a vivir quien fue que me dijeron las tormentas a lo que me dijo que la reviviera estoy más jodido yo estoy muerto cuando saque glissandy murió no hay problema caer fui yo no no vas a ser duro un fantasma es un decir loco es un decir la única que tengo es la que me muerde se dio caía en una poca en casa pero la casa no tenia asma ahora no 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 mmm no Uff, casi lo doy Tumbaron a uno de ellos, ¿verdad? Toma ¿No se le damos en alma, bro, eh? Toma, le di, le di, le di, uno, le di uno Además le falta un tiro, Mikey, puedes matarlo, le falta uno Está arriba de ti, Mikey, por ahí Está abajo, Mikey, está abajo No, no lo veo, no lo veo Matalo, Mikey, no tiene vida Vamos para ayudar a Mikey Pero es que no tengo que ayudarlo, loco ¿Lo mataste? Está bueno O sea, yo no tengo amor, el Glycer no me quiere dar un peso, se va a morir Que nada más tengo un sniper y una pistolita, él no entiende, eh Es el sordo, loco, es f***ing sordo, es el anormal No te creo ¿Cómo que tú mataste a cinco, amigo? What the fuck? ¿Cómo que por qué, Glycer? ¿Cómo que los malomas? ¿Qué te respeto el placerista? Está bien Bueno, sí, si mató a cinco es porque los mató, ¿verdad? Hoy, eh, pero no me completó No sé por qué, esto es lo que preguntas, eh Pero me ha sorprendido, loco, matar a cinco así No, Mikey, te acaban de decir mal hoy en todo el lenguaje, man Si Mikey, ¿qué más sabes jugar aquí a todos nosotros? No, mira, yo no estoy diciendo eso, man Si tú juegas mejor que yo Por el simple hecho de jugar este juego desde el principio, eh Pues ahora esa no más razón Ahí yo Yo llevo hasta días, no más, jugando este jueguito mongo Y no me gusta, yo lo juego y ni me gusta, man Bueno, estamos en la cuarta semana, man No es más que yo, adiós Ah, porque yo juego desde la cuarta semana, ¿verdad? Se me había olvidado, eh Bueno, hay dos, ¿no? Que yo juegue la primera, segunda, tercera, cuarta, ya tú sabes, yo no Bueno, tú sabes Loco, pero yo no tengo nada, bro Regálame algo, man Yo entré cuando estaba por la tercera semana, man Con eso te lo lloro No puedo creer que... Bueno, el que el jueguito del jueguito está escapado Ángel, loco Más nunca cae en algún lugar que tú seleccionas, man Y corran, corran que viene dos mentas, ¿eh? Oh, yo tengo, yo tengo, yo tengo, yo tengo ¿La ponemos? No, no la ponga Se va a poner sola, espéralo Ah, bueno Mira, el Mikey mato gente y no avisa, mira El Mikey mato una pila de gente y no dice que mato gente Vete, Mikey, loco, tú no avisa, ¿eh? Pongo, creo Mira, ahora tengo una escala Mala, pero bueno No te creo, no te creo Ah, tendría que ir para los cuerpos, dime ¡Mano grande! Gracias Grasias ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Buenísimo Me gustó Me gustó Me gustó Buenísimo ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ok. ¿Quién quiere un Launchpad? ¿Tú sabes quién? La Tormenta quiere un Launchpad. Vamos, Tormenta, let's go. No, cierta. No, no la voy a poner esta vez. No, no, no. No la voy a poner. No la voy a poner, mejo. No la voy a poner. Ya la estoy poniendo, mejo. No viores tanto, mejo. No, la voy a poner donde la pone. Esa está más alta, Glycerin. No, 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 no. No, 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 no. Haceres, ustedes fueron los de la aboría a matarme, loco. Yo pensaba construirles eso más alto, me, pero ustedes son anormales, loco. No, trolleyendo no, ahora no tengo vida, me. ¿Vos no tenias vida? Si no tuvieras vida, estuvieras muerto, ¿no? Es verdad que esa es la normal hoy en día, meh. Se llama Odim. Llámate Odim, si eres anormal loco, llámate Odim. Olvídate eso. ¿Y por qué no llamaste Glycery, loco? ¿Por qué no lo sé, meh? Bueno, si quieres ser malo, llámate Glycery, meh. Llámate. Pero este malo mata más que tomo. Ah, bueno, no se resuelve en el coche, ¿verdad? Si, es da. El señoría es el labo y tromate. Estos los partidos se mueren y se pueden ver como uno juega. Ajá, por eso mismo, meh. Yo soy malísimo, yo soy el ser humano más malo, meh. No, pero hay que decirlo, meh. Pero tú vienes después de mí, ¿eh? Hey. Pero no soy árbitro, ¿eh? Hola, man. A mí me gusta ser el árbitro, man. Que tú quieres que te guíe. Ah, bueno. Pero un árbitro que mate más que un jugador, man. O sea, que todavía no hemos llegado. O sea, todavía no hemos llegado. Ah, sí, sí. Hay que ver si dan un tiro, si dan un tiro más. Para no salir. Alante de... ¿Dónde? Ti. ¿Cuál es la casa esa que está ahí, Mikey? ¿Cómo que lanzaron? Ah, venga. ¡Ah! Acá te juego con su fuerte gráfico A ver, quieta ahí, no le hagan cuidado ¡Ay! Un tiro Uh, que si me dan No me dieron ningún tiro, pero me pico bastante cerca, eh Me tri... ¿Para que el puerco muere? Todo ese puerco Se movió muy bien, cobró de él ¿Pero a dónde? ¿A dónde está? Vámonos Se movió a serie La última bala que tenía se movió ¡Vamos a 9! ¡Pero a 10! ¡Vamos a 10! ¡Vamos a 10! ¡A 1! ¡Nos vemos! ¡A 1! Me quedé sin materiales, estoy más muerto Dios, me mató otro mío, porque venía por la tormenta para acá Mira, tenéis jetpack, hoy jetpack, a mano izquierda, izquierda tuya hoy Arriba, montaña Dios, qué pinta Mirad, mirad lo que me está haciendo La tormenta de más o menos Vamos, que los servo las voy a los dos Déjense, falta de respeto Y hasta la muerte, hasta la muerte contigo Mikey, hasta la muerte contigo Hasta la muerte con Mikey mío, y así no hay oro Mira el tipo está arriba Yo no tengo materiales ni para comprar Ay, 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 toma No, a ver, muérense en pencos asquerosos que son, malos cantidad Eh, construyen algo caro Cojones, doscientas balas el sniper mío Hombre, ese tipo era Dios con el sniper No, 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 no No tienes algo, loco No, 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 no Casi me muero con el fucking tormento Yo estoy más muerto que un muerto arriba ¡Encontrarme a la puerta! ¡Encontrarme a la puerta! ¿Quién tiene más de la mitad de vida aquí? ¡Oh, shit! ¿Y quién tiene bala? Bueno, hoy tiene bala, eh. Hoy sí tiene bala. ¡Sí, Daco! ¿Qué está bien? Bueno, sí, eh. ¡No, no! ¡Qué pendejo! ¿Dónde? Podemos, podemos. ¡Ahora vamos hasta arriba! ¡Oh, tienen bazooka! ¡No! Lo que hoy nomás tengo 30 balas de... 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 de pinga. Me quedan una pila de gente, ¿no? Todavía. ¡Ya! Me dio, nomás. Pinga, el punto, eso con el sniper me dio. No sé si no tengo nada para construir, ¿no? ¿Dónde está? Cuidado, por la derecha a mí me dieron un clase de tiro ahí, ¿no? ¡Ost! Hay que cambiar gente de aquí, mira. ¡Dios! Mira, me vino por la derecha, ahora. Pinga, que monajeroso eso. La derecha viene. Me quedé sin balas. ¡No me vengo de ahí atrás! ¡No me vengo de construcción! ¡No me vengo de construcción! ¡Yo no tengo construcción! ¡Juego a construir yo! ¡Para ver, porque esta que está dando vuelta ahí como un mono! ¡A nos muerde hubiera venido para acá! ¡Cuando cosas! ¡Ja, ja, ja! ¡Se quedando vuelta ahí en el piso mío! ¡A nos muerde que un flerro! ¡No me vengas! ¡No vengas! ¡No tenía nadie de construir yo! ¡Uy, se le no era! Mira, no teníamos vidas, no teníamos balas. Por lo menos yo no tenía ni vidas ni balas, ma. Yo fajoándome contigo ese me quedé sin balas, ma. Ese es el aquí de lo principal. Ese me quedé sin balas, ma. Ese es el aquí de lo principal de la construcción, papas. Me quedé fermeada en cada esquina. Péllate eso Lo que paso fue que me vinieron por el pata Bueno, a ver, que se puede hacer Me voy a dejar el hecho de la, tu sabes Ponerle el servidor con mejores internet, para que la gente no la guiara Que no, que estoy poniendo el video en Youtube, loco, no puedo Se le suba al servidor, para que no la gui Ok, agarrirle el server Claro, el server tiene mucho la W oah cuando me maten voy a relajarse ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde vamos? Vamos a ir por el lugar donde hay la loot Un lugar con loot, se loco Aquí está el tower, es el mejor lugar Estás en par Estás en par, eso es una locura Eso es una mierda Pero bueno, vamos a ver Ese lugar está peor que el del tower Digo que hay mucha gente ¿Alguna vez sobre ella? ¿Alguna vez sobrevivido aquí en este lugar? Yo nunca he sobrevivido en este lugar, siempre me muero No, pero tú eres un niño con problemas Si tú quieres que te lleve Dime que no se lomas Es Tabla ¿Quién era una bomba? ¡Esto es chido! ¡Suscríbete al canal! ¡Exena ajar! Es una escama ¿Quiénes fueron los que caeron conmigo? Hay agente Ángel, hay agente En el techo En esa casa hay gente Me la voy a la última vez Cierra la ventana Yo no lo veo eh Entra ahí Glicerio No No, yo si me meto Yo si no tengo ningún problema Cuando necesiten alguien Oh mira ¿Quién quiere? Yo Tengo un escudo ahí Cierra la ventana Cierra la ventana Lo único que tengo es una escama Que pobreza Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Lo madre no cae del cielo No se lo tiro Que lo hace loco Que lo ha matado Es lo que se ni cubre en las paredes, ni cubre en el espacio. Inamorable idea. Sabe dios. Veo a alguien. Veo a alguien. Veo a alguien. Asomate Mikey. Mira el donde te disparen como dice. Vamos a verlos ahi. 69. Aquí no hay. ¿Vamos a la tele? Si, a uno. ¿Cuántos eran? Eran dos. Un de arriba. ¿Dónde está? El otro está arriba. Si, me lo llevo atrás papá. ¿Atrá dónde? Aquí. No, con la pistolita me tumbó todo el escudo y todo mío. Increíble. ¿Dónde? ¿Dónde está? Pues tú no me ves. No me ves. No me ves. Tú estabas al lado, amigo. Increíble. ¿Dónde creo que te mató? Pistolita papá. Unas pistolas han hecho más años que la cingada. Increíble. El mejor pistolita fue. Con silenciador. Olvidate eso. Alguien. Malos muere. Imagina. Malos muweres. Ahora va a hacer mejor game, Frankly. Aquí está lanzando a la máquina. Un día a estar lanzando под Asimuates. Un día más. Un día más. Tengo un montón ¡Está fiao! ¡Coge Mikey! ¡Coge la mitad! ¡Coge la mitad! ¿Bala de qué? ¿Descan? ¡Coge! ¡Coge esto Mikey! La ciudad ha traído uno. ¡Muerte! ¡Ah! ¡Mira Mikey! ¡Me están mirando! ¿Cuál es la bala de sniper? Esta, ¿verdad? No, no tengo 12. No tengo 12, ¿no? Una mierda. Tengan cuidado que atrae uno. Atrae uno. Voy a traer esa otra mano. Ponla ahí. Yo sé. Hay gente a mano derecha, Mikey, creo. Mira, sí hay gente. Hay gente a mano derecha, Mikey. Sí, pero le ha amarrido a la gente, lobo. Poco yo que se muere, ¿no? Era un desvago. Bueno... El Glicer, el Glicer cae arriba del tipo, ¿no? El Glicer tumbó a la madre y sigue la disparando, para que lo mate. La para de llegar y a la... Vamos a la meter ahora, porque si no te la voy a poner. Ahora la le sale. Estás loco, mío. Irte a ti. Irte así por esa manera. Estás loco, mío. Ven acá. Mira cuantos tiros le doy esa, loco. Por gusto, me va gastando. No. ¿Qué pasa? ¿Para dónde? Ahí va, donde lanzan los disparos, ¿no? ¡Es una mortal! ¡Qué clase lo hago! Remata, Mikey, remata. No juego más. ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué pasa? Ahí va. Ahí va, ahí va. Tú salió ahí, hombre. Construo. Tú salió ahí. ¡Oh! ¡Es una mortalidad! ¡Así! 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 ¡Aaah! ¡Así! ¡Así! ¡Así, al zumindest! Dios que mina loco, lo que me hizo el loco ese amigo ay muere me estoy luteando al otro tipo, no muere si estas luteando al otro tipo hay que ser, toma el de esos tajos cae se lo estan disparando toma pero la iglesia se tumbó en la pared hay uno por abajo de él, muere hay uno por abajo de él hay uno por abajo de él oh, las dos muertes, corran no, yo estoy muerto bueno, matan al tipo entonces mueran ah, es más que chiste pues el mio si 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 No, no, estaba abajo, loco, no estaba ahí Bueno, me eché cuatro, eh Ah, si ese pensaba que ya tenía vía, estaba más jodido Si tienes el leap, si tienes el leap No, para qué No, no voy a estar bootiendo eso hoy No voy a bootiar eso Yo lo hago por ti, soy buena gente A lo duro Pobre Mikey se murió No, cuando tú te quieras morir, Mikey, tú nunca te vas a morir Yo conozco este tipo Este es los tres, este es ahí, tú te echas a los tres, man Cada vez que tú te quieras morir, siempre los muero Ponte, pero en este caso fue diferente En este caso fue diferente Fuerte atrás que estí con un sniper, mío Un clase sniper, eso te metió en la casa Toma Ahora más que jugamos bien, más Los malos estos de Odi y el otro, mío Esa gente, eso es tan de pique Por eso que hay que farm bien Si se te quede mal, a dónde, papá Si estaba al lado tuyo, dejate que me muriera ¿Qué te pasa, tío? cuando uno es malo uno es malo mentira tú mira el tipo tenía una casita yo destruí y me quedé sin bala entonces bajé y lo maté con un arma mejor que era diferente yo estaba en la montaña yo estaba en la montaña porque pensaba que el tipo estaba en la montaña cuando me está disparando pero cuando iba a bajar para abajo que vi que te moriste yo cogí recogido a la que yo no tenía escucha sí sí yo sé yo no era mentira mentira a él lo mataron antes que me tiraron bajo la rampa a él lo mataron por eso fue que yo recogí las cosas porque no tenía bala mira el vídeo en youtube y mira el vídeo en youtube para que tú veas entonces mío entonces entonces no me das excusa en el lugar mira para que tú veas que se está grabando yo no yo primero revivo a la gente mejor que eso es lo más importante si hablamos para hablar 24 para hablar 24 para hablar 24 si lo hace supuestamente va a ser bueno quiero hacerte una cuenta con clan mikey para jugar en clans y está bueno para ti está bueno yo voy a entrar a loco yo primero voy a jugar en esta ya no voy a jugar la otra así para pasar esperar que hoy fuera y tal o de si mira un tipo de un plan lo que no sabe lo que no está mikey un nombre tocao que tú crees Este es un clan de metra, no quiere jugar en Nightfall, supuestamente en Blackfall Acá hay un muea, que no es lo mismo El lugar donde uno... Acá hay que caer en la torre esta, siempre hay un solo cofre En esta casa, siempre hay dos cofres y nunca hay uno No me toco ninguno, no sabe que se puede hacer Yo lo que necesito es bala, necesito armas, necesito todo Niño, destruyeron una casa, eso seguro fue hoy ¿Me tiran? Ajá, en la casa que tú estás, Mike Destruyeron todos No, si ¿Quién es que está en esa casa? ¿Cómo que tú se pensé que sí? No sabíamos Ya, le iba a matar Mike ¿Será en el coche? Que su espalda, yo lo que necesito, no lo que necesito ¿Los coche? No, sepulsa que no sepulsa ¿Puedo conseguir un minuto? No sepulsa en el minuto ¿Puedo conseguir un minuto? ¿Puedo mejorar? Vamos, vieja. Va a aparecer ya. Dale, oiga, muérete. Caroso, estoy aquí campeando, esperando por ti, nada más. Mira, mira, ahora había otro dentro de la casa, una pinga esto, bro. ¡No! ¡Lo que me metieron ahí! ¡Ja, ja, ja! Vamos a estar a curarlo más chico, mío. Después que me tiró en el piso, me hizo así... ¡No, que fucking tada, amiga! ¡No, que muerta más nos pingamos! Le voy a hacer eso a alguien más. Me mató con una arma chingo. Cuando me tomó en el piso, cogió y prendió la arma chingo y me hizo... ¡Ja, ja, ja! ¡Qué rico haces! Ahora vengo, ahora vengo, ahora vengo. Sí, mío, sí. ¿Qué tal, ya, me? Con pinga la muerte. Sí que están jodidos. ¡Mikey, tú matas con cojones! En cada fucking partida, tú matas cantidad, ¿no? Vamos a sumar. Bueno, sí, más o menos. No es que maten 30, ni 40, ni nada. Pero matas bastante. Cojones. Acá lo está abogando. ¡Mikey, tú sabes qué! ¿Qué? What the fuck? Meo, tú te puedes equipar doble, doble jetpack. ¿No te creo? Hello. Oh, se están rompiendo aquí arriba. ¡Mikey, te puedes equipar doble jetpack, mío! ¡Qué fucking pinta, mío! ¿Cómo me vas a decir que no se puede, mío? No, 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 no me estás entendiendo. No me estás entendiendo. No es que cojas y te pongas dos jetpack en la espalda. No, no. Te coges y empiezas a volar. Y con eso te cambias para el otro y el otro sigas volando para arriba. Y después te lo cambias para el otro y sigas volando para arriba. Así, mira, que fucking pinta a los dos. O sea, que cuando tú vuelas con un jetpack, tiene un límite, ¿verdad? Pero... Si tú te equipas el otro, en ese momento puedes seguir volando siempre para arriba. Y te vuelvas a poner otro. Si, si, si. Vas cambiando los dos jetpack, mío. Que fucking pinta, mío. ¿Entendiste o no entendiste? Finga, que rápido edita la rampa, eh, la rampa, un mongolo, Mike. Ya no puedo. En eso sí me demoro cantidad, más. Pero también, ¿no? Igual que para tirarla a la mitad, más. Para hacer una puesta. Hay veces que la hago rápido, pero para... No. ¿Sabes, fingas? Y una rampa. La rampa no se me. No tengo la menoría, más. La he tratado y nunca he podido que... Eso con una rampa, más. Mikey, déjame ver, más. Mikey, eh... 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 Hazle eso a una rampa, más. A ver cómo tú lo haces. Divide una rampa a la mitad, más. Yo he visto gente que divide una rampa a la mitad, más. Oh, mire, le están disparando al loco. Mírale, mírale, mírale. Yo, que laggeo te vi, Mikey, mío. Que laggeo, man. No, que omega. Que omega más malo, mío. Que omega más malo, mío. Bueno, en verdad, Mikey fue... Se puede decir omega más en... En la otra season, no. Pero en la otra season no era el omega, Mikey, eh. Era el personaje feo eso. Uno feo ahí que tú tienes. Por atrás. Por atrás. Por atrás. Por atrás. Por atrás. Mírale ahí abajo en la montaña. No, pero. Mírale ahí. No, sé. Tenía escudo. ¿Cuánto escudo más infinito, mío? Te has dejado a tomar una derecha. Malo ahí, no. Finga, en serio. Como me mató a las normales. Oye, la muñeca, quiero saber. Se le di 40 tiros, mío. Y la mala de romper el escudo, mío. Fuerte de respeto. Me ha quitado... Me ha quitado un bolo, omega. Y ese omega estaba bastante alto, eh. Porque tenía todo desbloqueado para la finca. Pues lo mató, lo mataste, Mikey. Sí. Pero así es como tienes que jugarlo, loco. Que tú haces. Que tú haces en tu caja, loco. Te hablo, mami. Que tú, mami. Tengo que comer bien. No se, mami. 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 Esto como de bien. Este es el 15 de 10, eh. este personaje está muy muy tocado ser yo no sé cómo cómo lo pusieron así tan sencillo para porque este personaje está más que todos los otros pero a mí no me gusta este personaje pero con la loco yo no seré el mejor mani pero ya la idea es más malo ya serás el mejor pero eres más malo esa casa no es que me la quita lo mato qué casa más mierda loco yo 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 pasando el trabajo para porque esa casa siempre me da cosas buenas y resulta que lo que me da ahora es una basura basura una basura una mierda loco lo que me dio ojalá me dieron una basura enterrará a su casa todo el mundo aquí mejor cosa que yo nadie coge me pero por mucho yo tengo cuatro pistolitas de esas cañones de mano pero eso es no mejor no es una basura comparado a lo mío oye es una basura comparado a lo mío jodito tú no sabes nada de la vida ya que tú coges lo que yo cogí es por gusto mío imposible yo sería la mierda que tú cogeí cogeí tres escuditos chiquititos no no ahí sigue mira 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 cogeí dos cofres ok ok seis escuditos una minigón y una sniper dale let's go no 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 me agregue parece que es una fucking página algo así loco agregue un una persona me mandó una solicitud aquí en facebook y y me manda para el website de eso de tu sabes que la zona de aquí sería esta locura una skahl loco ya me jore a mi tengo una skahl oh my god como que me enseña que ah ah la de la rampa me jore a mi ¿Cómo tú pones la rampa a la mitad, ma? ¿Eso qué? Ajá, eso es ¿Cómo tú haces? Yo sé hacerlo, pero no es rápido Lo que me meto como cuatro años, ma ¿Pero por qué lo hace tan fácil, mío? Je, pero me voy a salir ¿Ya me metiste a Glycerin? No ¿Pero cómo? ¿Cómo tú la sierras, Mike? ¿Y cómo tú la pones de nuevo para atrás? ¿Pero cómo? ¿Cómo tú la...? Ajá, ¿cómo decirle eso? ¿Cómo haces eso? Ponerla para atrás No, no, no O sea, cuando está así Volverla a su normalidad Oh, reset, dicen Reset, dicen Oh, ya ¿Ya aprendiste a Glycerin? Bueno, corran, mollo ¿Qué se van a correr? ¿Y cómo tú lo pones para atrás, Mike? Oh, ya Enciende Y la otra es Hay una que es como si fuera Como que se viera así la rampa Hace como si fuera una escalera Así que sube para arriba Y después voy para subir otra Para otro lado Ajá, ese ¿Cómo estás ese? ¡Joder! Ah, debe ser así Bueno, vas a evitarla Puerta de respeto ¡Ey! ¿Así no? Ah, no La pones directamente así No te creo Oh, viste No, lo hice, amigo ¿Qué hiciste, Glycerin? Mira, lo hice No, dice Glycerin, no es bueno Deja, presiona el círculo Y haces como una L, ¿ve? Le haces como una L Por la cosa Yo creo que lo puse al revés Ya Ah, no, vea Puede que se corran Oye, entendime Lo que se edita es lo de abajo Lo que se edita es lo de abajo, Mikey Yo lo hacía así a la rampa Lo que yo trataba de editar Es la misma rampa O sea, coño No funciona No, me lo sabía Primera vez no sabía Que se podía eso Pero vi un tipo que lo hizo El de la L Esa es la primera vez En mi vida que lo vi Ay, pero no mates tanta gente, loco Deja la diversión de la gente, loco ¿Por qué está laggeando, ma? ¿Por qué también está laggeando? ¿Qué pasa esto, ma? Él está laggeando ¿Esto no le está laggeando? No, estoy bien Hay un pequeño problema Lo estoy comiendo ¿Hay alguien necesito una scarn? ¿Qué es eso, ma? 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 Tú sabes que en este juego No te puedo matar, ma, aquí ¿Qué es eso, ma? Aquí, por lo que veo Tú no estás viviendo solo, ma No te puedo matar Pero tengo f*** lo que veo yo soy más pobre que es un pobre montaje otro pobre tú sabes que nunca cogí una llama esa, jamás ni el muñequito la vi una vez no estoy comiendo seguro? ya le voy a meter un tío el lío es que lo ve que es lo que lees? yo lo oí? no, ese tipo no lo oí le di y lo maté cojare! la pongo contra el tráfico no te creo lo remate que clase de tiro le di a ese loco que clase de tiro le di a ese loco me dio me dio venga, todo el mundo aquí hello no me deja pasar, puta madre asquerosa estoy tomando un barrio que me ha llegado tremendo a mi paso hay uno a la izquierda ehhh, quince, treinta quince, quince, quince quince, guapo, quince no le dan disparando mira, mira, mira gente 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 no me mandé a ti, no importa Yo estoy comiendo Dios me dieron por la espalda brother Pueden cojeros a él Me va a matar por el costado Me venia robiado Estoy un fucking ladero Voy a matar ¿Que te escucha David? ¿Que te escucha David? ¿Que te escucha David? O tu vas a la escuela Es imposible que tu tengas 16 con la voz Ya, pero loco Entonces me dice que tienes 25 y yo te lo creo Hasta más Te lo juro más Hablas así Mike y fue seguro Odi, tu fuiste a resetir el internet, ¿verdad? Yo no, ¿por qué? Entonces, ¿por qué te vas, Monko? Pero, ángel, tienes que irte, loco Ángel, te tienes que irte porque tú tienes el líder de esta vaina, loco Vas a salir Yo te voy a desconectar, Mike, que iba a invitar a alguien, loco, para jugar Ya, hola, loco Dale, loco Dale Dale Jaja No, pero tú eres loco, ¿no? Nada, venga Ven, mami Es un loco, la oía Me llamo Iglisati, mío Iglisati, creo que me llamo Es que Iglisati Y algo es SK Iglisati, me llamo SK Iglisati No, no, si SK se va del pack, del pack, ¿no? Tengo que cambiarlo eso No, no, no me importa ninguna santa A mí no me importa ninguna santa Yo juego a mi manera, y ellos juegan a la suya dale, loco Chaci, temete un balichero, pero no me deja Oh, te tengo, dame tu computadora para pasarte el link, lo que tienes que poner. Ah, me he quitado el brocal.